Este arranca muy mal, mira como arranca ¿A vos te parece? Me gusta mi fondo de pantalón Ah, es un montón No, no quiero ver más Me van a bañar, boludo Ya te vi Te tienes que mimir Oh, si no Te voy a seducir Vete a hacer la mimición A hacer la dormición Oh, si no te voy a morder un cachete Che, amigo, parece que está totalmente en otra galaxia el muchacho Está re malopeado este Mirálo en los ojos Está en la arnia No, no, bueno, pará Tampoco quería saber tanto Amigo, se está bañando con un changuito del coto No, 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 no No, 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 no Estoy feliz de que te acudice No, 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 no Requisitos para poder ser mi duda Sí, Thiago, probablemente una coulda Que sea súper tu chica y muy dramática Que sea linda Pero también a la vez que sea 24-7-és 24-7-és Ah, 24-7-és Que hagamos llamadas todas las noches y que jamás se aburra de jugar conmigo. Uy, amigo. Hay una tecla del piano ahí. Importante, ¿eh? Dale, gente, boludo, que me mira. Soy mi amiga. Soy mi amiga, mi mejor amiga. Oye, amigo, ¿tiene la cara del emoji igual o no? Mirá. ¿Tiene la cara del emoji? Mi amiga más querida. No pongas esa cara. Te quiero mucho. Para hacer una llamada, abuela. Amigo, ¿tienes los teléfonos esos de plástico? ¡Ahora, abuela! Era re gede ese teléfono de mierda. ¡Ahora, abuela! Bueno, esta moridita de labio va para vos. ¡Chindo bueno! ¡Jugaremos, muévete, luz verde! ¡Jugaremos, muévete, luz verde! ¡Jugaremos, muévete, luz verde! Pero no hay muchas gracias, becu 행복os. Eso es un verco. Eso es un verco. Eso es el Martísimo. No amigo, que problemas Se van a reconocer mal Se van a reconocer Ya van a ir nomás Que raro está DC, ¿no? Ya van a reconocer No te quieren conmigo Si tú supieras que yo No te quieren conmigo ¿Te vieron verlo? Ahí lo vieron No 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 Chata, chata, chata Parece que no tengo papá No será que tu esposo Estás sin mi papá Total, ya que tenés de cuerno O algo Va a ser mi papá ¿Qué está diciendo? ¡Catandre! Bueno, es mi tipo, que asco Pero lo que vos veis fue la vieja ¿Qué pasó ahí? ¿A mí? No, no, bueno Con todo respeto, chinito No sé si te puedo escuchar Sí, sí ¿Cómo andas, genia? Sí, son todos pendejos Comentan y ponen cualquiera Yo me cago de la risa Del bar lo que hacen Pero me encanta cuando vos salís a defenderme Esa es la parte que vos me gusta Con un besito odioso Andamos bien Andamos bien ¿Qué pasa? ¿Por qué no entras? ¿En serio? Ah, perdón Ya no había olvidado Pasa Gracias Amigo, altos problemas ¿Qué ha sido el teléfono? No, no, no ¿Qué ha sido el teléfono? No, no, no ¡Déme ese teléfono! No, oh my God ¡No, no, 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 no! No ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Hola, bueno, a ver ¿Qué ha sido el teléfono? No, 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 no Ya sé, do it, shit Bye ¡Mi teléfono! ¡Ahhh! 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 ¡No, amigo, altos problemas! Mamá, mi hermano me está molestando ¿Qué te hizo, hijo? ¡Él me pegó! ¡Eso no es cierto! ¡Yo no te hice nada! ¡Cállate! ¡Estás castigado! No, mira, te juego, no sé cómo les da para hacer estas cosas Te juro que no sé ¡No, no, no, no! ¡Soy un tequipazo, chiquile! ¡Soy un tequipazo, chiquile! ¡Eso un tequipazo, chiquile! ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡Hajajajajaja! ¡¿Cómo se llama? ¡Sí! ¡Nah! ¡Que no sé mañana! ¡Sí! ¡Se mandó! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No! Personas en musical Entender El que solo canta A ver El que mueve las manos el que no hace nada y tiene miles que me gusta broma amigo amigo señora este chico reciente al perfil de él y está llorando porque se metieron con él va a hacer una denuncia a un uniformado y mirá lo que comentan los videos ajenos el karma llega y no demora besos ahora lento ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo y luego se enfada conmigo gente todos a renunciar a esa cuenta el sapo postrado no soy yo hace menos renunciar a esa cuenta gracias de nada ahí voy siempre madre bueno amigo puedes imaginar que en ese momento entre tu hijo y abre la puerta ¡JUGAD! Para salir y sacar... ¿Pero cuántos salieron? ¿Qué carajo le pasa a la gente? Bueno, muchas gracias Pero no te conozco No sé ni quién sos Te mando un beso Ves tipo Una cosa de esta no puedo hacer No lo puedo hacer No me da No hay chance Para entretener, sí No hay nada Decime qué hago porque pasa el tiempo y lentamente estoy perdiendo el control Estoy de traje y tengo una flor Las manos llenas de cosas pa' vos Llevemos los sentidos al extremo También inventemos un nuevo color Guapa, vení, tengo 42 Formas distintas de darte amor Decime... No me da